Jim Morrison, carnal, una leyenda, era un poeta. Aquí los domingos es un festival, viene cantidad de gente a cantar sus canciones, muchos podrían esperar una tumba impresionante, y la verdad es de lo más simple. Voy a aventar el molín. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo en esta ocasión, desde, y espero pronunciarlo bien, el panteón Leper Lacaz, o Leches, Leches. Leper Leches, seguramente por ahí va la pronunciación de este panteón, y es que Francia, en París específicamente, a lo largo de los siglos que tiene existiendo, pues han desfilado por aquí todo tipo de figuras, artísticas, de cualquier corriente, deportivas, intelectuales, escritores, dramaturgos, críticos, gastronómicos, políticos, ni se diga. El mismo Napoleón, no en este, pero también tiene su tumba, que es muy visitada. Pero en este panteón nos vamos a encontrar, por ejemplo, las tumbas de un Gene Morrison, un rey lagarto, el ex vocalista de los Doors. También te vas a encontrar la de Oscar Wilde, este artista, si no me equivoco, británico. Es un escritor y que tiene mucha víscera. Hay varias historias de él que me gusta, que es muy bueno. Oscar Wilde, de hecho, tiene, no recuerdo cómo se llama, un inspector en el que supuestamente se inspiraron para crear a Sherlock Holmes, pero bueno, esas ya son otras cosas. Pero bueno, ¿para qué les cuento yo que soy un neófito en eso? Déjenme llamarle a un experto. Voy a hablarle a un amigo que sabe del tema. Fernando Guajardo. ¿Para qué ando yo inventando a más? Este es un panteón, ¿lo pronunció bien? Le Perlachez. Le Perlachez. Pero ese padre, Padre Lachez, era un padre en la nombre de él. Y pues esto lo hicieron en 1800 porque antes los cementerios eran insalubres, estaban prácticamente al lado de tu casa. Entonces fue infección. Fue lo que fue modernizando los cementerios a nivel mundial y ese es uno de los primeros. Y aquí están enterrados muchísimos famosos de todo tipo, tumbas de tipos que no eran famosos, pero su tumba está tan bonita que se hicieron famosos. Ok, vamos entonces a tratar de aventarnos un recorrido completo. Antes de entrar a Fuerita, por 3 euros, te venden un mapa en donde te señalan dónde estás parado al entrar y vean nada más. Son 70 mil tumbas aquí en ese... No mames. 70 mil tumbas. Sí, sí. Vamos a tratar de cubrir 50 mil hoy y 29 mil mañana. No, déjate de pendejadas, Fer. Aquí te ponen los nombres de las más famosas. Hablas de un espiritista que también los gitanos... Alan Kardec, su historia está impresionante. Búscala en cualquier plataforma, sus películas. No fue el primer espiritista, sino fue el primero que documentó el hablar con gente del más allá. La tumba que visitan todas las chicas, antes era Oscar Wilde porque le dejan un beso con el labial en su tumba y ahora es Víctor Noir, un periodista que lo vamos a ver más adelante. Y esa historia de Oscar Wilde, tú que eres bien culto, carnal, donde al final termina resolviendo el inspector que un orangután, un gorila es el que comete un crimen. ¿El crimen es de la calle Morse o algo así? Sí, que aquí hay mucho orangután, pero no. No te de pendejas. Bueno, ¿para qué seguimos inventando cosas? Con el trayecto nos iremos dando cuenta que sí, que no. Por lo pronto, acompáñenos desde este panteón francés. No está aquí Porfirio Díaz. Vamos a ir, de hecho, a donde está Porfirio, pero por lo pronto comencemos este radar por donde sea, pero con Fernando y con él. Porfirio Díaz Estamos viendo cómo también suele haber guías turísticos, un grupo de jóvenes culturizándose. Aquí hemos estado caminando, está la sombrita bien padre que te proveen estos árboles que parecen los del Señor de los Anillos. ¿Has notado que aquí hay una paz muy importante? Sí, sí, mucha gente se viene aquí a meditar. Puede, digo, es algo extraño, digo, yo traje la Ouija, carnal, pero no me sé hablarles en francés, aunque si encuentres, ¿hay mexicanos enterrados aquí? Sí, sí, sí hay. Vamos a ir a la tumba del, que digo, el padre del espiritismo, Alan Kardec, que está lleno de, pues, de gitanas y todo eso, y hay una tradición ahí muy padre de eso. Como que hay varias tumbas dentro de los mausoleos, ¿no? O sea, está la familia, tú compras eso, pues, como en México, ¿no? Sí, eso es de la familia Rochette-Boussaint, estuve conmigo en la preparatoria. Pero ahí se han enterrado fácil cinco personas. El camino es empedrado, entonces, pues, está padre, te lo hace más a gusto, más tracción, carnal. Bueno, está el solecito, el clima es padre, pero vienes en invierno con la lluvia, así como que oscuro y con el frío y sí es bastante tétrico. Familias, families, Chaolin Pérez, para que veamos que el Pérez, ¿nos lo heredaron los franceses o qué pedo? Sí, Pérez. ¿Están haciendo ejercicio o vinieron más a visitar alguna tumba o qué los trae por acá? Para visitar estamos con una clase, con nuestra escuela, escuela, Buri Roser. ¿Qué clase, cómo se llama, la materia? La clase, primera, primera cuatro. O sea, el tópico, la materia. Ah, sí, sí, historia y geográfica. Sí, historia geográfica, historia geopolítica. Díganme, ¿quién mejor que ustedes para a un mexicano explicarle qué es lo más importante de este panteón, cuál es la importancia cultural y el contexto? No, 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 ublíe, ublíe. ¿A qué razón? Para no olvidar. No olvidar, claro. Olvidar eso. El más importante es que no olvidar las personas que ven construyendo la ciudad y nuestras vidas, entonces tenemos que rendir homenaje a estas personas con, no sé, velas o cosas así, o simple para decir buen día, hola, etc. ¿La tumba que más tenías deseo de visitar? Victor Hugo. ¿Escritor de los Miserables? ¿Está aquí? Está aquí, claro. ¿Glamaturgo, no? Sí, es glamaturgo. ¿Es parte del Renacimiento o es todavía más actual, no? ¿Es más contemporáneo, Victor Hugo? ¿O en qué año escribe? ¿1500? Sí, ¿cómo se dice? ¿1900? ¿1900? ¿1900? Es más para acá, entonces, ¿no? Es del Renacimiento, el Renacimiento es después de la Edad Media, la época de la Iluminación, que también muchos, no sé si, no, pues no, esto es en 1804, ¿no? Alcanzan medallos, ¿dónde estarán enterrados? ¿Hay otro panteón aquí en Francia? ¿En dónde estén figuras como Voltaire, Rousseau y eso? Hay el panteón, hay el panteón de París, también hay, pienso, hay un cimitero, ¿se dice así? Hay un cimitero en el Arc de Triomphe. Hay un cimitero en el Arc de Triomphe. Muy buen español, ¿cuántos años tienen, hermano? Él tiene 15 y tengo 16. No puede ser que hables ese español y la cultura que tiene, para que también se den una idea, banda. Es decir, en México estarían vendiendo piedra. ¿Cuántos libros han leído? ¿Libros? ¿Cuántos? Pienso, entre 20 y 30. 200. ¿Novelas? ¿De qué lees? Molière. Ok, sí, escucho. Es de teatro, ¿no? También, ¿no? Sí, el classismo. ¿El tartufo lo escribió él? Sí, tartufo, el malade imaginaire, tartufo, el malade volant, don Juan. Increíble conocerlos. Digo, no queremos ser malinchistas, pero en México quisiéramos tener el nivel que tienen los jóvenes, y me incluyo. Yo a los 15 años me la jalaba, y no tenía ni dos libros leídos, banda. Yo también voy ahí, ¿eh? Tenemos un buen acceso a las escuelas y a la cultura, entonces pienso que es un poquito normal. ¿Qué otra tumba que nos esté faltando mencionar está aquí? ¿Y tú estás más en el campo de la robótica o algo así? Claro, claro. Es para... Para que lo vean, este canal es el que tenemos en radar, me llamo Adrián Marcelo, él se llama Fernando Guajardo, solo si le ponen Adrián Marcelo en el buscador de YouTube, les va a aparecer este video, yo creo que como en un mes, búsquenlo en un mes. Adelante, ¿cómo te llamas tú, hermano? Vasco. Estoy de Francia, pero tengo mis... Sí, mis padres y gran padres están de Portugal, entonces conozco muy bueno la España, el País Vasco, Madrid, etc. ¿Fútbol? ¿A qué equipo le vas? Estoy más por Real Madrid. ¿Conocen a Gignac? ¿André Pierre Gignac? No, es que son jóvenes, bueno, ya vimos que no todos los franceses no conocen a Gignac, entonces... Mi teléfono está muy... Tiene muchos problemas, pero... Sí, tiene muchos problemas tu teléfono, hermano. Sí, me quiero... ¿Puedo decir una cosa? Aquí está Adriana, claro que puedes decir... Shoot out a señora Calandre, porque es una profesora de español que es graciosa a esta persona que... Le va a encantar el español que tienes, hermano, le va a encantar, ojalá pueda ver este fragmento, porque hablas muy buen español, hablas mejor español que jóvenes a tu edad en México. Por eso venimos a este tipo de reportajes, ojalá se puedan ver. Dos millones de aboneros, ¡es maldito! ¡Oh, no le digo eso! Bueno, los va a ver mucha gente, los va a ver mucha gente. Pues ustedes son geniales, hermano, la neta, gracias por sus palabras, Samir. Nice to meet you. Y me decías, es como Vasco, como el país vasco, Vasco. Sí, sí, claro. Vasco. 15, 16 años. Si yo les digo México, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Sea honesto, no pasa absolutamente nada. Bolitos. Frida Kahlo, Mexico City. Es la misma cosa, Frida Kahlo. No sé cómo se llama su... Diego Rivera. Diego Rivera. Era un muralista que si fuera francés aquí estaría enterrado, igual que con otras personalidades. Gracias, Vasco, gracias, Samir. Son unos grandes tipos y no pierdan la virginidad. No sex, no sex. Estudios, estudios, libros, libros. Muchas gracias. Más de 200. Como pueden ver, tiene estas oportunidades para tomarse una fotografía. A ver, tómame una. Mira, amor. Vemos ahí a la estrella de David. Pero, por ejemplo, vemos que Victoria Durant, que pues por lo mismo está la estrella de David, es judía. Durán Bejar, de 1927 a 2021. Es de 96 años, algo así, 95. Y pues su apellido lo dice. Duran mucho, los Durán. Fíjate, se fueron seguidí. No es cierto, no seguidí. No, 21 años. Nacieron seguiditos, pero con 21 años de diferencia de Victoria, estuvo vida 21 años, Fer. Imagínate. Bueno, por eso. ¿Queda haber hecho en esos 21 años la Victoria? No, no me lo dices que lo digo. Ya, 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 vámonos. Este pedo sí ya parece que aquí pusieron a alguien de la nobleza o algo. Hasta números romanos y luego vienen como distintas placas. Es como una partecita chaparrita. Cuando me muera, no espero menos de esto, eh. Pero ve los años. 1863, 1805. O sea, por ejemplo, esta persona, tomando en cuenta que este panteón, este cementerio, se construyó en 1804, un año después, lo estrenó. Está muy cabrón. Ya estamos cerca de la tumba de Jim Morrison, que murió a los 27 años. Justo es el miembro, yo diría, más conocido, junto con Kurt Cobain, Jimmy Hendrix, del Club de los 27. Y se dice, y ahí me corrigen si no, que confundió un pase de coca con heroína. La inhaló en la bañera y al día siguiente lo encontraron también Janis Joplin, fue otra que se metió hasta el dedo, compadre. Pues aquí está, nos dimos cuenta porque tiene vallas, casi como enfrente del zócalo cuando habla el presidente, carnal. Mira, sí, empiezas a ver los famosos stickers, los stickers que le ponen los que son amantes de esta época del rock. Jim Morrison, carnal, una leyenda. Era un poeta, más que un cantante. También, corríganme si me equivoco, se metía el CD y lo que presentaba en el escenario era eso, era como una obra de teatro para él. De hecho, siempre subía bajo los efectos, ¿no? Cantar, y yo creo que es lo que le hacía único. Aquí los domingos es un festival, ya se viene cantidad de gente a cantar sus canciones, todo el mundo, pues también a sacar, para hacerle honor. Y un domingo es un, muchos podrían esperar una tumba impresionante, ¿no? Y la verdad es de lo más simple. Flores, me imagino que todo el año debe tener flores de colores, ¿por qué? James Douglas Morrison. Naciones, no las llego yo, ¿cuarenta y tres o cuarenta y ocho? Cuarenta y ocho, no sé, sí, sí, es ocho o seis, carnal. Y en el siete uno. En el siete uno, y a él le dieron oportunidad en vida de escribir un mensaje, y como andaba drogado, pues no se le entiende nada abajo, mire. Carnal, ¿por qué en Francia? Porque está enterrado en París, ¿sabes? Aquí murió, en París, sí, aquí vivía y aquí murió. Ahí está, The Doors no, pues no volvería a ser lo mismo, hermano. Se desintegra porque él era, todo era como un Serati para Soda Stereo, es como, y con todo respeto para los demás miembros. Por cubain con Nirvana. Son de esos que llevan en el lomo el peso del grupo, y bueno, la gente lo sigue recordando, entonces habla de un talento único. Un amigo rockero sí me dijo, carnal, no se te vaya a ocurrir hacer una estupidez ahí, porque sí es muy sagrado, y es casi un dios del rock and roll para quienes son entusiastas de este género. O sea que te está invitando a que hagas algo. Yo quisiera hasta cagarme en mi compadre. Él, ¿tú crees? ¿Qué crees que hubiera hecho en una tumba? No, claro, o sea, lo prohibido. ¿Sacamos la Ouija? ¿Por eso quieres hablar con él? ¿Hablas español, hermano? Ah, pues qué chingón, mira, no quiero estereotipar, pero así normalmente la banda que le gusta el rock and roll, veo que traes la lima de Ergon, San Roses, eres como el fan, el prototipo de alguien como Jim Morrison, yo también lo soy. ¿Qué sabes de él? ¿Qué me puedes contar del Rey Lagarto, hermano? La verdad, conocí a Jim Morrison desde muy chiquito porque, bueno, mis padres escuchaban su banda, escuchaban Dahu, su banda, escuchaban Dahu, pero no me metí tanto en el rollo hasta el año pasado, en el cual conocí un amigo que me obligó a escuchar su música, y la verdad sí me gustó, y me pidió hoy día que venga a ver su tumba acá y a enviarle una foto y a dejarle una rosa, pero no he podido, porque mi amigo es muy, muy fanático de Jim Morrison y, bueno, estoy aquí tratando de rendir el homenaje un poco. Qué bueno, como, estando aquí, no sé, escuchar una rola, traes audífonos, puedes ponerte, la neta no me sé muchas de The Doors, carnal, ¿quién? ¿Cuál te me sé? La de Led Zeppelin, la de Stairway, es The Doors, es The Doors, es The Who es otra, pero está bien, es como que por ahí van, por ahí van. Bueno, ¿tu grupo favorito? Ah, no tiene nada que ver con... No, 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 cual que sea, no tiene que ser rock and roll. En este momento mi grupo favorito es, sí, mi grupo favorito en este momento es Aben Sebenfold. Esto es algo muy triste que nos encontramos a los 21 años, esta chica que tiene evidentemente fotografías como homenaje, y ahí dice, 2015, hace ya casi 8 años, en el Bataclan, una zona en la que estuvimos comiendo, vean nuestro blog gastronómico distrito francés, está muy cerca del Bataclan, una tragedia, porque fueron ataques coordinados, Fer, y de índole pues, religioso, xenófobo, más o menos por ahí anda el discurso de odio. Siempre lo más triste de esos casos, porque en los 80 también hubo muchos bombazos en diferentes partes de París, es que... Vemos las víctimas totalmente ajenas al problema, ¿no? O sea... Están pasando una noche de concierto, imagínate de pronto, bueno, ¿para qué les cuento más? Pero este también... 21 años. 21 años, y está muy llamativa la tumba por las fotografías y las flores artificiales de colores vívidos, sigamos, sigamos recorriendo, pero nos encontramos esto. Esto no debe ser casualidad, Fer, esta tumba está llena de boletos de metro, ahí hay una imagen del metro, y se llama Gilbert Morart, seguramente fue el arquitecto, no sé, el diseñador, Pues, no creo yo... El ingeniero. ...haber sido un trabajador muy importante, porque murió en 1999, dice ahí. Oficial jefe de la compañía de tren, S... S-C-N-F, que es la compañía de trenes aquí en Francia. ¿Es descentralizada de gobierno o... O es de gobierno? De gobierno. Le voy a poner un boletito, claro que sí. Esta banda... Qué chido, homenaje, ha de haber hecho un muy buen jale, güey. Sí, 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 o muy querido, ¿no? A lo mejor muy buen jefe. Estamos cerca de la tumba de Oscar Wilde también, dato, nos sacamos de cerciorar que puedes usar Google Maps, le puedes poner tumba a Jim Morrison y no te la andas pelando. A ver, pregúntale en francés algo. La de Victor Hugo, pregúntale dónde está. Pregúntale cuál es la que considera más importante aquí. ¿Por ti, cuál es el tema más importante de este cementerio? Eloise Abelard, ella es inmensa, muy grande. ¿Abelard? Eloise Abelard. Sí, la tumba está enorme. ¿Pero quién era? ¿Qué hizo? Bueno, es una leyenda. Una leyenda. ¿Una leyenda? ¿Lise el francés? Sí. Bueno, solo historia. Aquí está Eloise Abelard. Ay, caray. No lo entiendo. No es tan bueno en francés. ¿Una leyenda del renacimiento? Ah, chanteur. Ah, cantante. Cantante, cantante. No, no. Paolo. No, no. Ah, ya no, no era cantante. Te lo olvido la pastilla de la señora. No se preocupe, dile que no se preocupe. ¿Edith Piaf? Ah, sí. Edith Piaf, ella sí cantaba, ¿no? Edith Piaf. Cantaba. Marcel Proust. Marcel Proust, ¿qué hacía? C'était un écrivain. Es un escritor. Escritor, sí. Simone Signoret, comédienne. Comedienne, comediante. Ok, un humorista. Son mari était chanteur et comédien. Ah, ok. Ah, bien preparable. Muy, muy amable. Usted, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Ah, moi, je suis à la retraite. Ah, estés en un retiro. En un retiro. ¿Se enojó con Macron por 62 a 64? Eh, la loi de Macron del... Oui, mais moi je suis plus âgée, alors... Ah, que ya no le tocó, ya, 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 se salvó. Nice to meet you. Dominique. Un chanté, dile, un chanté. Un chanté. Merci beaucoup. Y, bueno, ahí, como nos vamos a entender, vamos a la tumba de Oscar Wilde. Pero, ¿ya escucharon? Oye, para todos los que no tienen trabajo en América Latina, tú vienes, te encuentras una Dominique, la atiendes dos años y ya te quedas con... No andes diciendo lo que hiciste del 2000 al 2010 en Francia, Fer, no delates el truco. Otra de las tumbas que llama mucho nuestra atención, principalmente por el busto. Bueno, no, la estatua, la estatua, no. Busto sería sin cuerpo, ¿verdad? Lo que me llama la atención más es que no tiene fecha de defunción. Violín Vanoyek. Nació en 1956, pero no tiene fecha de muerte, o sea que... No sé si a lo mejor ya la quiso hacer adelantarse. Creo que ya concluimos y a lo mejor es una persona con el ego un poco elevado y a lo mejor la mandó a construir sin todavía morir. Mira, desde el 56, digo, tiene 70 años la persona. ¿Quién tiene el poder o la influencia de decir, quiero ver mi tumba vivo? Me hace medio macabro. Los que sepan por qué no tiene la fecha de defunción, ahí nos dejan en los comentarios. Invente, Riquelme, Román, invente, invente. ¿Se le acabó la tinta al güey del... No creo, no creo, no es de tinta, de hecho es como la Copa MX. Se le acható el cincel, dice este vato. Vámonos, Oscar igual nos espera. La banda, ya googleamos, ya la googleamos, ya nos estábamos y si nos intrigó mucho, pues sí, en efecto, la señora tiene un ego grande, porque no está muerta. Está viva, está viva. No está muerta, güey. Pero dijo, pues me van a ganar el espacio, ¿qué güey? Está raro, ¿no Fer? Pues bueno, ahora sí ya, aclaramos. Ya no hace falta que comenten qué pedo ni que invente nada. Violente, violente, violente. Muy descuidada la tumba del creador de una mítica marca, Lego. Sí, de hecho nos falta la piecita de la puerta. Si ustedes la tienen, se la intercambiamos, porque me salió dos veces la ventana, güey. Vemos ahí sus acuarelas. Qué bonita está Jericult. Ok, es Teodoro Jericult, Avenida Medusa, presenta en este tema, Teodoro Jericult. Este es el proceso y... No, pues no le entendí ni madre. No le entendí ni madre. Tiene una tumbacito en pelotas arriba, güey, qué chulada. Tiene una tumbacito en pelotas arriba, güey, qué chulada. Tiene una tumbacito en tu mejor pose, güey. ¿Habrá espacio actualmente en este...? Sí, pero la chica que murió hace poco. Sí, sí. Debe ser muy costoso estar aquí, ¿no? Sí, o tener una familia de aquí. Aquí vinieron a echarle... Parece que alguien se emocionó, además, en esta tumba, ¿no, hermano? Eso no. Cemento. Bueno, ya la chaparrita hizo lo que es la tradición. Estamos en la tumba de Víctor Noir. Noir. Noir, carnal. No seas mamón, güey. No hablo ni francés y tú me corriges cada que digo el nombre de este cabrón, güey. Vale verga, güey. Víctor Noir, Víctor Noir, Víctor Nuez. Víctor Noir era un periodista que, al parecer, era muy ácido en sus críticas al gobierno. Se lo mandaban a asesinar en plena calle. Sí, él murió, fíjate, en 1870, de 20 y qué, 22 años tenía. Él murió a sangre fría. Así quedó exactamente su cuerpo en la calle, con el sombrero a un lado. Pues, bueno, no sé quién fue el que decidió que lo hicieran exactamente igual su tumba. Y después cobró la tradición y fuerza de que las mujeres vienen, le tienen que sobar la punta de la bota, que se ve ya desgastada ahí, darle un beso en la boca, que también la boca ya se le ve partida. Los microbios que hay que traer esa mamada. Sí, sí, sí. Y dejarle un ramo de flores en el sombrero. Y la clave es darle un buen sobadón ahí al paquete. De hecho, no será, veo que está abierto. La escultura trae abierta la bragueta, o sea, el botón del pantalón. ¿No será que se meó cuando lo dispararon, carnal? ¿O se zurró? No sé por qué tiene así, o... Está raro el dato el que sepa por qué lo hace. Digo, está hecho adrede, que está abierto. No es como que alguien llegó y lo abrió. Ahora, chaparra, si hiciéramos una comparación, o sea, no pasa nada, pero puedes, por favor, palpar la de Víctor Noir. Noir, Noir. Víctor Noir. ¡Epa! No te pego los... Agua. Más o menos andamos por el calibre, ¿no? Más de hora acá. Inche Víctor, de 1848 vivió hasta que perdió la vida en 1870. Y hay que checar, ya sabes, nos lo enseñaron los que crecimos en los 90, los Simpsons, vamos a ver si tiene la lengua de plata. Estamos en la tumba de un escritor, un muy famoso escritor. Ahí tiene un cuento maravilloso que te pone los pelos de punta. Te está narrando lo que pasa dentro de un manicomio, pero no te das cuenta que es un manicomio hasta el final. Tiene un giro de tuerca muy interesante. La historia es alguien que visita una mansión y está como analizando, según él se cree doctor, hasta que se da cuenta que está, pues, inmerso entre locos. Pero cuando te das cuenta, la forma en la que lo narra, tuvo una vida medio oscura, es lo que tengo entendido. Tipo Edgar Allan Poe, que ese sí es gringo. Yo creo que para ser escritor tienes que tener algo de loco, ¿no? Mucha tristeza. Para imaginarte todo eso y plasmarlo, sobre todo que el que lo esté leyendo realmente le esté transmitiendo eso, ¿no? Y esta tumba tiene mucha atracción también por las damas, porque antes la tumba no tenía este vidrio, obviamente, este cristal, y toda estaba llena de labial, ¿no? Y al parecer estaban dañando la estructura, entonces por eso decidieron poner el vidrio y ahora tienes que dar el beso ahí al vidrio. ¿Por qué el beso, Fer? ¿Cuál es el símbolo? No tengo idea, fíjate. No sé por qué. ¿Esto era un Don Juan o qué? Seguramente. Que yo sepa, ¿no? No sé si alguna de sus novelas que haya dejado a las mujeres demasiado un sello ahí de él. Mira. No, sí, sí es un como guerrero azteca, ¿eh? No sé por qué, está muy extraño que tenga eso. Si es un penacho, es un dios como, no sé, a lo mejor indio, azteca. Quienes lo han leído, ha marcado muchísimas generaciones. Oscar Wilde es un obligado de la literatura clásica. Pero bueno, aquí está la de Oscar Wilde. Y dice aquí, ¿qué dice? Información al público. Merced de bien. Respetar la sepultura. Mira, para que veas que más o menos derivado del latino, a veces lo traduces, carnal. No, no me dice en inglés, porque está en la de los carácteres, pero bueno. No lo había visto, pensé que era francés. Por favor, respetad por este memorial. Por favor, respetad por este grado, por favor, no se desculpe, pero en el marco, los precios de la limpieza son exclusivamente pagados por la familia. Ok. La familia, güey. Por eso pusieron el vidrio. Pero, ¿cómo es? La realidad es más barato poner el vidrio que andar limpiando cada rato la tumba, güey. ¿Qué situación económica tendrá la familia, los herederos? Yo creo que opulente, ¿no? Yo no, güey. Para que estén fijando en limpiar una tumba, güey. Bueno, más o menos cosillas que sabemos ahí, tratando de atinarle al centro del tablero, a veces caemos al ladito. Pero para eso está usted, banda. Oscar Wilde y nosotros nos vamos de este panteón. Hay muchas tumbas más. Está la de Edith Piaf, Marcel Proust, está el espiritista que mencionas. Chopin, este músico de aquella época de Vivaldi y esas mamás, Bach y todo ese pedo. Me imagino que otros de la música clásica deben de haber sido trasladados a este hermoso panteón. Nos vamos, está en verdad para que lo recorran con tiempo, con paciencia. Vénganse descansados, bien hidratados y se la van a pasar bien, bien chido, carnal. Y hay tumbas que ni siquiera son de famosos, pero la forma en que están hechas son espectaculares. Cuando escuchamos el nombre del grupo Led Zeppelin, es un globo aerostático como esos, o no sé si es aerostático, pero eso se llama Zeppelin. Y Led es que lleva a veces anuncios o luces y es un Led Zeppelin. En su tiempo llegaron a ser los aviones de hoy, Zeppelin eran comerciales, ¿no? De hecho hay la gran tragedia que hubo cuando llegaron a Nueva York y que se quemó por completo. Probablemente Joseph Spies ha de haber muerto en el Zeppelin, ¿no? ¿O fue el inventor del Zeppelin? Bueno, no. El Led Zeppelin se metió de todo y se murió. Se murió en el 64, carnal, pero... El 16 coincide con... Eh, güey, ese vato se me hace bien conocido, carnal. ¿Quién será, güey? Es el profesor Pilocho. No, sí, esos que salen en las movies de... Sí, se parece a Venustiano, güey. Se parece a Venustiano, carnal. El código Enigma o no sé, güey. Pero bueno, ya nos vamos. Carnal, las catacumbas, qué chulada lo que acabamos de vivir. Vamos saliendo de las catacumbas, les dejamos un poquito de lo que vivimos. La realidad es que ya estaba, no cerrado, sino no hay boletos, cabrón. Gracias, Fer, gracias, cabrón, por la información, eh. Una disculpa, cuando yo viví aquí no había internet, ahora tienes que comprar siete días antes. Las catacumbas, como bien lo dice Wikipedia, para que no se vayan para allá y sigan aquí, una red de túneles en donde hay cerca de seis millones de cuerpos humanos, restos humanos, en osamentas, que son, pues, recipientes en donde se almacenan huesos. Hay muchas referencias a las catacumbas en el jorobado de Notre Dame, en los juegos de Call of Duty, Medal of Honor, en el Assassin's Creed. Hay muchas referencias, carnal. Sí, pues, es un osario que le llaman, ¿no? Un osario, y lo que llama la atención es la manera en que están ordenadas, ¿no? Cada uno de los cráneos, y que son demasiados, o sea, de dónde. Aquí estamos en el distrito, ¿qué? O cómo, alguna referencia para llegar, Fer, tú, ¿qué le sabes más? Estamos cerca de Montparnasse, es el Danferrocheroz, muy famoso, esta rotonda que hay miles, ¿no? Hay un león ahí, ¿no? Sí, hay un león, y ese es en honor a la defensa nacional. Ya ves que aquí, en cada esquina hay un monumento a una guerra, ¿no? Porque a veces les encanta, son medio belicones acá, y no suena ni Natanael ni peso pluma, irónico. Pero bueno, tendremos entonces que dejar las catacumbas para otra ocasión. Es en la época romana, estamos hablando antes de Cristo, o sea, existe desde hace mucho, por eso está vendido con tanta anticipación, porque... Mil setecientos, creo, desde mil setecientos. Setecientas en esta, ¿no? La mejor enseñanza es, compren sus boletos con anticipación. Sí, esa. El de la Torre Eiffel, el de todos los monumentos importantes, cómpralo con anticipación. Ya la información fidedigna y factual se las da el guía, a ver si la entienden, banda. Y si no, celular con datos, basta y sobran. Bueno, vámonos al panteón de Porfirio Díaz. Fernando, ya deja de cotizar putas en internet, güey. Estamos en el Montparnasse, Monteparnasse. Cementerio de Montparnasse, al sur de París. Y aquí también hay ilustres, tumbas ilustres. Muchos intelectuales, artistas, políticos. Porfirio Díaz, el mejor dictador que ha tenido Latinoamérica. No está bien la palabra dictador, tiene una connotación negativa. Pero pregúntenle a China cuántos años llevan con su presidente, que pasa por un dictador y las cosas que han pasado allá, por más que me empiecen a mamar que no está bien la cosa allá, los índices dicen otra cosa. Sí, aunque la población no es feliz. No es muy feliz, hermano, pero confía en su futuro. Bueno, es centrar un tema muy político que la verdad... No pienso platicarlo contigo. No van a entender. Estamos muy elevados, Fer y yo, como para bajarnos a su nivel y empezarles a explicar de geopolítica y esas mamadas. Eso sí, tanto duró que cerca de más de 30 años duró la dictadura que se le llamó Porfiriato, ¿no? El Porfiriato que sí tiene sus lados horribles, la matanza de los yaquis en Sonora, pero las tiendas de raya, el ferrocarril, el telégrafo, el arte. Sí, hubo cosas buenas, lo que sí es que habría una brecha más grande entre los ricos y los pobres. Y sufragio efectivo, no reelección, era una frase que originalmente era de Porfirio Díaz, banda, y él, Madero, Francisco y Madero, se la recuerda porque así es como él hizo su propaganda para llegar al poder. Se queda 30 años y Madero retoma sus palabras y dice, oye, papá, sufragio efectivo, no reelección. Porfirio termina exiliándose y muere. Dice Luis que nos caemos el hocico y que vayamos a la tumba, que estamos a nada de la tumba de Porfirio Díaz. Pues a los franceses no les interesará tanto, pero tú y yo como mexicanos estamos en un lugar bien, bien importante. Porfirio Díaz, que por cierto, él vivió sus últimos años aquí en la avenida Foch, muy cerca del arco, del triunfo. Ahí vivía y aquí murió y por eso está enterrado aquí, exiliado. Exiliado, gobernador de Oaxaca y militar. También en aquel entonces los militares eran quienes terminaban en el poder normalmente. Y un enamorado de la cultura francesa, por eso muchos, lo que hemos platicado en el transcurso de este viaje, que estuvimos un mes aquí. Sí, indagando, indagando, preguntándole a franceses. ¿Francés, amigo? ¿Tú sabes quién? ¿Porfirio Díaz, lo conoces? ¿Porfirio Díaz? ¿Porfirio Díaz sabes tú quién es? ¿Porfirio Díaz, tú lo conoces? ¿Te suena? No, otro francés que tampoco, pero los mexicanos, bueno, 30 años, lo decíamos, estuvo en el poder. No, y Porfirio Díaz, muchas cosas de Francia se las llevó y por eso es tan parecida en algunos aspectos, la Ciudad de México es tan parecida. Eso es del paseo a la reforma, los campos silicios, el ángel de la independencia, el monumento a la Bastilla, y así un sinfín de cosas que se quiso llevar. Lo único que le faltó fue cambiar a los franceses por los chilangos. Un pequeño detalle. En aquel entonces todavía no había tanta migración en el país hacia el centro del mismo. Ahí al lado de una estatua que parece portada de black metal, de disco de black metal. Cuidada, me interesaría un chorro saber si hay descendencia, obviamente. Puedes entrar, ¿eh? No creo, carnal. No, no mames. Fueron a comer, vengas a mamar. Pregúntale si conocen a Porfirio Díaz. Nosotros somos mexicanos, presidente 30 años de nosotros. Jack Chirac es aquí, ¿no? Jack Chirac. ¿Fue buen presidente? ¿Bueno? ¿Fue bueno? ¿Qué hizo por Francia? Vamos, nos van a enterrar aquí a nosotros y nos quedamos. Voté pas por lui. Ah, no votaron por él. No votaron por él. Macron. Pareil. Sarkovsky. Ah, no. ¿Quién? No, no, no. ¿Quién más famoso francés y famoso está aquí? Sartre Beauvoir. Marguerite Duras. Marguerite Duras. C'est une femme qui est une romancière, très grande romancière. ¿Vous voulez qu'on vous montre où elles sont, no? Un poquito francés. Merci, merci. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, sorry. Son tombeau est vide. ¿Por qué? C'est ce qu'on appelle un cenotaf. La tombe est vide. Le corps de Baudelaire est ailleurs. ¿O qué? Que la construyó en vida. O sea, cuando él está... No, no, no. Que el cuerpo no está ahí. Le corps de Baudelaire. Le corps de Baudelaire. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, qué difícil es el francés, compadre. Sí, sí, sí. Te pases de lanza. No entendí ni vergas, compadre. Me hablas más tarde. Aquí echándonos un porrito con mi compadre. ¿De dónde eres, carnal? De Guadalajara. Carnal, ¿qué te está pareciendo? ¿Ya fuiste al otro panteón donde está Jim Morrison? ¿Este es el primero? No, llegamos ayer. Jetlag. Interesante. No, llegamos de Barcelona. Hoy apenas andamos echando el rol. ¿Ya estás a punto de llegar a la de Don Porfirio? ¿O ya la pasaste? No, apenas. Y es un buen momento, la neta, la fotito. Sí, está cara. ¿Qué es lo que más te ha impresionado, carnal, de acá de París? ¿Es tu primera vez en París? Las viejas. Está bien. Guapas. ¿Cómo que cada pinche dos minutos te enamoras a la verga, güey? La neta es que sí, las francesas me han impresionado mucho y me dicen, espérate a Praga, cabrón. Pues en algún momento en Europa del Este habrá que ir a rescatar a las mujeres que ya no se están reproduciendo porque pues ya no hay población, carnal. ¿Cuánto tiempo vas a estar por acá, hermano? Hasta el 17, volvemos a Madrid. ¿Qué otra cosa más o menos tienes pensado? Las catacumbas, el Palacio de Versalles, la Bastilla. Versalles. ¿Y si vienen en plan turisteador, o sea, más cultural? No, a pistear. Pistear también, ¿verdad? Buenas cheves por acá, güey. Pues hay todo, la neta, hasta un lunes, parece que es viernes. Todo se presta acá para que te la pases chido. Te juro que no tienes un toquecito, compadre. Más el hachís, ¿prefieres cocaína? Puro alcohol. Te metes, puro alcohol y hasta el dedo se mete uno a veces, chinga. También, ahí lo traigo. ¿Son compas, nomás? Sí, somos compas. Qué chingón en Guadalajara siempre hay que preguntar, son compas, ¿o qué pedo, güey? Saludos a toda la banda de Plaza del Sol. Hermano, ¿alguna recomendación? Ya que estamos por acá, a toda la banda que esté por Europa, ¿qué consejo le das, güey? ¿Cartera para adelante? Cartera adelante, nalga apretada. Alguita apretada. Y ya. ¿Metro? ¿Pierden el miedo al metro? Y los patines, la neta, están chidos. Casi nos partimos la madre, pero están chidos. ¿Qué te ha gustado más, por ejemplo, vamos a ponerlas en la balanza, París o Barcelona? Siento que por el idioma, porque no entiendo ni madres del francés, Barcelona. Pero así visual, en forma, en cómo trabaja, o sea, cómo es la estructura. No, visual, París, sí, no se la lleva. Ya está, carnal, ¿algún saludo que quieran mandarle a este pedo? Pues ya soy muy famoso, lo ven, yo creo que hasta los expresidentes ven este pedo, carnal. No, pues allá todos los de Guadalajara y pues sí, arriba México, va. Arriba Guadalajara, arriba México y arriba mi compadre. Y bueno, vamos a echarnos un porrito a la fumba de Carlos Fuentes, para fumar de la misma que él se metía para describir las mamadas que hacía y opinar de política como solo él lo hacía. ¿Puedes venir a correr? Este está un poco menos tenebroso que aquel, más parejo, como si fuera una pistita en un parque para correr. Pues el clima... ¿Qué es la mañana, mi amor? ¿Qué es la mañana, mi amor? ¿Qué es la mañana, mi amor? Mira nomás, y qué guapa señora, no es por nada, con todo respeto, pero no tanto. Vamos a la tumba de Jack Chirac, que fue un presidente muy querido acá, ¿no, Fernando? Sí, muy querido y que también en México su esposa se hizo muy famosa, porque ella fue a visitar al subcomandante Marcos allá a Chiapas. Mira, aquí está. Ah, Carlos Fuentes. Carnal, le dejan muchas ofrendas como, digo, boletitos de metro. Qué loco, me voy a tomar la libertad de leer. Que toda la raza que venga a verte tenga un gran viaje. Pues él era un bohemio, ¿no? También. Mira, también, lo mismo que con la otra señora, no le ponen a Silvia Lemus, no le ponen fecha de... No le ponen fecha ni a él, ¿eh? Yo leí en secundaria Aura, y tengo que decirles que tiene un estilo, lo que yo recuerdo, tiene un estilo muy descriptivo, los espacios te los describía con una profundidad, y la historia sobre todo, no sé si entra dentro del género, suspenso, drama, qué pedo, pero me acuerdo que cuando lo leí me voló la mente, ya no me acuerdo ni de qué se trata. Sí, yo que rentaba una casa y que le pasaban cosas dentro de la casa en México. Ahí ustedes me dicen, vamos a dejar el mensaje, Fer, ¿te parece? ¿Lo puedo usar a tu espalda? Claro. Ah, me está dando un calambre, qué hueva, fuck. Ahí está. Le estamos dejando ahí un te quiero mucho, una carita feliz. La neta es que sí fue, no sé si fue un, no, fue un premio Nobel de literatura, ese fue Octavio Paz. Pero muy conocido también por su rebeldía, ¿no? Era, no se quedaba callado a la hora de ejercer su libertad de expresión, lo cual hacemos también aquí en Radar y vamos a admirar siempre que mexicanos como Carlos Fuentes hayan puesto en alto un poquito la cultura, el nombre, y sobre todo en el arte de la escritura dejar aplasmado. Qué bonito hablo, güey, cuando ya quiero enderezar todo, si te fijas como... Sí, me voy quitando la mierda. Ahí está Capitán Calvici señalándonos la tumba de Jack Chirac, platicabas. Uno de los mejores presidentes que yo... Pues es mi época, etapa con la... esta influencia francesa, así como Porfirio Díaz. ¿En qué etapa estuvo él? Sí, en los noventas, aparte era muy carismático él, o sea, una sonrisa que te... En el mundial del 98 estaba él. ¿Le da la Copa del Mundo a Zinedine Zidane? Y ahí está Lorenz Chirac, es su esposa, sí, que falleció en el 2016 antes que él, y está Jack Chirac, que nació en el 32. Ahorita le preguntábamos a nuestras comadres y se expresaron mal. ¿Viste cómo les cambió la sonrisa cuando les dijimos el nombre de su expresidente? Mira, no sé si antes eran mejores presidentes o estaban menos expuestos por ahora por las redes sociales, ¿no? Porque ahora, tanto lo negativo como lo positivo, te llega inmediatamente a cualquier rincón del país. Y a lo mejor con estos tenías un poquito más controlada la prensa, la televisión, y lo malo no salía tanto a flote, ¿no? No sé si con el Jack, pero sí, a lo mejor con Carlos Fuentes, podríamos tratar de ponernos en contacto, ¿no? A lo mejor si hay algún pirata escondido aquí, preguntarle, es que yo no quiero que me nieguen la entrada a Francia por andar pendejando. Ya no vamos, ya no vamos a andar. Allá está Fer, allá está La Chaparra, allá está Luis, y vamos a cerrar este radar, que ha estado maravilloso. Esperamos les haya gustado, en neta, viéntense este tour, este recorrido. Desde París, Francia, con el buen Fer Guajardo, que ya está cansado igual que yo, nos hemos metido una chinga. Todo porque los queremos mucho a ustedes. Gracias por donde sea, pero conmigo, no se pierdan un radar más.